El contador de Javier Duarte, Javier Nava Soria, se negó a ser extraditado a México este viernes durante su declaración ante la Audiencia Nacional Española, luego de ser detenido en Barcelona el miércoles pasado. Fue acusado de formar parte de una red de operaciones con recursos de procedencia ilícita de Duarte, ante esto, Nava declaró ante el juez Santiago Pedrás, quien le cuestionó si quería ser entregado a México, donde se le acusa de pertenecer a una organización criminal y por malversación de fondos. Nava fue detenido en la ciudad de Cabrils, Barcelona, derivado de una orden de búsqueda y captura emitida por la Interpol, luego de que un juez mexicano solicitara su arresto por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Según el Tratado de Extradición entre México y España, el gobierno mexicano tiene 45 días para formalizar su demanda de entrega y luego se celebrará una vista en la Audiencia Nacional que decidirá, pero la ley demanda que el juez tiene que preguntar al detenido su postura frente a la extradición. A Javier Duarte se le acusa en México de realizar operaciones, contratos con empresas fantasmas y utilizar testaferros para transferir recursos públicos. Se considera a Nava Soria como pieza esencial en el caso que se sigue contra el exgobernador Javier Duarte, quien fue arrestado el sábado pasado en Guatemala. Gracias. 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 Gracias.